¡Sí! ¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo de FIFA 18, en el cual os traigo, bueno, un poco variado, ¿no? Os traigo, por una parte, las recompensas de la primera semana de las Squad Battle, ¿vale? Que aunque perdí muchos partidos, aunque aparte no pude jugar otros muchos porque estuve en Pamplona, como ya sabéis, pues bueno, hay cosas dulces y quiero pues ir enseñándoos lo que vaya llegando y lo que vaya consiguiendo. Además tendremos lo que viene siendo un pack opening de 5 sobres de 25.000 monedas, ¿vale? O sea, sobres tope gama y el equipo de Müller, crack de Crux. El partido que jugamos contra el equipo de Müller en Squad Battles, Maradona, Pelé, Müller de 99 de media, Cristiano, Messi, bueno, una auténtica chetada padre. Así que, pilla sitio, déjame un buen like si te mola este contenido porque aparte, resulta que tengo aquí una copia de FIFA 18 que me sobra, que me sobra porque yo lo tengo en digital. Y no sé, si viese que el vídeo llega a una cifra de likes que se me ponga la porra tiesa, pues puede ser que me anime a hacer un sorteillo por Instagram o por Twitter, que lo tenéis abajo en la descripción. Yo estaría atento, ¿vale? Me seguiría por ahí, dejaría un like, me suscribiría, activaría la campana, eh, por lo que pueda pasar, papu, que nunca se sabe. Y ahora, después de que os dé un poco la chapa así dulce, vamos con el tinglao, hermano. Bueno, lo primero, Squad Battles. Esto se bugueaba, ¿vale? Porque yo llegué a oro 2, creo que fue, y esto estaba bugueado. Nos da dos sobres de oro, jumbo, premium y 12.000 monedinas, que ojo, está muy bien. El primero de los dos sobres, ¿qué nos salió? Pues nada, ¿vale? Nada importante, nada dulce, nada de otro mundo. Como podéis ver, pues nos tocó Pickford, oro único, sí, Premier, ¿vale? Pero dentro del sobre, pues no había nada más así, lo que viene siendo suculento. Ya veis, contratos, formas físicas, bla, 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 bla. En el segundo sobre, balón, es que lo de los balones, yo que me salgan balones aquí en los sobres es que daba fuego. En el segundo sobre, que se me va la pinta, tampoco nada espectacular. De hecho, no nos salía ni siquiera el mejor jugador de oro único, nos salió Rudy de 81 de media, pero no era oro único, ¿vale? O sea, papu, díselo, porque ya veis que de hecho no nos salió ningún jugador que no tuviéramos en oro único. Sí, cambios de posición, que se suelen vender bastante bien y tal, y luego porn repetido. Aparte, pues lo que os comentaba, los sobres de 25.000 monedas, 12 jugadores, 3 de ellos únicos. Si no me equivoco, era así la movida, ¿no? Vale, el primero, ojo, que salía con brillantina, que salía interesante, que salía dulce, Soares de Aloporto. Buen ritmo, buen regate y buen tiro, y sobre todo físico, que tiene 85. O sea, hay un tanque, 85 de ritmo, 85 de físico, una bestia, un tanqueta. Luego, bueno, Cotja, bueno, ya veis lo que salió por ahí, tampoco gran cosa. Uno de los únicos nos lo metió en un plata, ¿eh? Con detalles dulces. Y luego Müller, que se vende. Segundo sobre, vamos con él, vamos a verlo. Yo esto, evidentemente, ya sé lo que va a salir, y no os lo voy a decir, porque, bueno, tampoco es que sea la huerga de la huerta, ¿no? Medio centro inglés, bueno, un Wiltshire, que siempre se vende, siempre se vende. Arsenal inglés, Premier, evidentemente, siempre se vende, siempre te van a dar monedinas. Y viene con Montero, que, ojo, 90 de ritmo, no está nada mal del Getafe. Bueno, viene acompañado de jugadores que, bah, tampoco hay que ser gran cosa, pero, bueno, por lo menos nos tocaron los tres oro únicos en oro. O sea, los tres únicos en oro, no en platas, ¿vale? Siguiente sobre, eh, sobre, sí. Siguiente sobre, el tercer sobre, volvía a brillar dulcemente. Turco, MC, Barça, y, bueno, ya sabéis, básicamente, no hay muchos, no hay muchos. Arda, Turán. Se vende también, se vende por unas 2.000 monedines, 2.000 y pico por aquella, cuando lo vendí. Y viene con Mangala, que Mangala también se vende bastante dulce, aunque, bueno, realmente tampoco oye gran cosa. Y aquí se viene un paneles, un paneles in the house, argentino, media izquierda, de la Leti, Gaitán. 81 de ritmo, 84 de regata, 81 de pase. Bueno, puede ser bastante válido para una Liga Santander o para un equipo de argentinos, aunque yo realmente opté por venderlo. Y Borra, que también se vende por 1.000 y pico por monedinas, y Rafael, que se vendía por 700, 750, casi precio de descarte. Seguimos dándole un pelín más de cera, ¿vale? Un poquitín más, un poco más, y aquí nos salía, bueno, un español extremo derecha del Torino, bueno, pues, el clásico Yago Falqué. Muy equilibrado, pero tampoco es gran cosa, al menos era oro único. Y aquí también nos salió Gaby, que sí que me mola bastante, ¿vale? Aunque no sea oro único, va muy fino, yo os lo enseñaré. Y uno de los oro únicos, bueno, pues, corre. Aparte, bueno, pues, para cerrar el pack opening, metimos uno de 150 pounds, uno de 150, 50 points, in the house. Y, bueno, ni siquiera brilla, ¿vale? Ni siquiera brilla. Ni siquiera brilla. Ay, qué tristeza, hermano, bueno, contratos, tal, forma física, tal y cual. Mire, este tipo, si acaso, se vendía por algo, pero tampoco se vendía por nada especial, o sea que, nada. Con esto y un bizcocho, equipo de Müller, la chetada padre, ya lo veis, bueno, Neuer, Kimmich, en banquillo Ter Stegen, Rafinha, Boateng, Draxler, Kedira, Pizarro, que no lo entiendo muy bien, y Neymar. Luego, en el once titular, Neuer, Kimmich, Hummels, Alaba, Peles, Van Steiger, Maradona, Müller, Messi, Vibra y Cristiano Ronaldo. En la dificultad, que lo coloqué, si no me equivoco, era en clase mundial. Vamos a verlo ahora. Creo que lo puse en clase mundial. Confirmamos, confirmamos clase mundial, y bueno, yo voy con un equipo de españoles que tampoco llegue a esa gran cosa. Empezaba el partido, y ¿cómo iba a empezar? Pues con un palo, con un palo bien palado, ahí, un buen palo, clásico palo, que nunca fallen los palos, eh, madre mía, los palos, bueno, y la siguiente jugada, evidentemente, va para ellos, Ibra, Slaren, Slaren para el Cristiano, el Vixo, y bueno, Ibra, que la empieza a rondar. Primer disparo ahí, merodeando. Siguiente ocasión, ojito que ahí le llevábamos nosotros, balón de Sergio, que se la pone aquí a Méndez, y Méndez hace un ensayo en toda regla. Otra ocasión para nosotros, Méndez de nuevo, el regate hacia adentro, Méndez con la bola, la deja de cara, y Villa con el interior, pues muy fácil, para Manuel Nouya. Manuel Nouya, que se hizo una palomita ahí bastante fresca. Seguíamos apretando, eh, como veis, con Méndez, Villa, y veis como llegan todos en tropa, abrimos a banda para Johnny, perdígón de Cangas de nuevo, Méndez, a mi madre, Méndez para Villa, la jugada elaborada, la jugada elaborada, y acaban gol del guaje. Abriamos la lata, 1-0, poca broma, porque esto se ponía muy bien. Fijaos en Maradona, vale, Maradona gambetea, Maradona la lleva, Maradona no sé qué, pues sabes que te digo, que llega Sergio Álvarez, y que te levanta metro y medio del suelo, Maradona. Así vas aprendiendo a no conducir tanto, y a no ser tan brasas, que ya es muy brasas Maradona, ya es muy brasas cuando lo maneja la consola, en serio, te desquicia, no pierde un balón el pavo. Siguiente jugada, Pelé, córner, ojo el tiro ahí, la pincha, bueno, se la deja muertísima Jumel Samaradona, hace un buen paradón el Pichu Cuellar, y el rechace para Messi, fuera de juego. Otra ocasión, Pelé, Ruiz, o Rey, de nuevo Pelé, hoy Pelé, madre mía Pelé, que es chetaísimo, aunque sea tal, lo puso a la media izquierda, balón por dentro, y el Big Show Pichichi, que no perdona, vale, el Big Show Pichichi, que te destroza el alma, y hace ahí el Su, y bueno, Big Show Pichichi. De nuevo Cristiano, minuto 45, Cristiano, Cristiano que me hace ahí un Ronaldo Chop que me deja más sentado que sentadín, y Maradona que, vamos, faltó el canto de un duro para que entrara. Segunda parte, Slaren, Slaren con la bola, Slaren con la bola para el Big Show, el Big Show Pichichi, el Big Show el balón perfecto ahí, para Müller, y ojo porque entre el Pichu y Escudero, salvan, salvan los muebles, pero ojo, ojo que Müller, vamos. Una nueva jugada, córner, ahí la deja para Kimmich, Kimmich para Maradona, Maradona tira, rebota en alguien por ahí, no sé en quién rebota, y nos la chirla el Pelusa, el Pelusa que nos la empluma con pierna derecha, vais a ver desde este ángulo mejor, el balón centrado, la controla el bicho, la deja de cara de primeras, y Maradona el tiro, yo no sé si iría fuera o no, rebota ahí en la espalda, no sé si era Sergio Villa o quién, total, que el Pelusa de 95 de media nos empluma, vale, nos la llanta. El bicho Pichichi de nuevo, y vamos 1-2 perdiendo en el 57, Slatán con la pelota, la pared perfecta con Messi, Slatán, 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 pum, al palo, al palo y fuera otro palo, lleven dos palos si no me equivoco, de nuevo nosotros atacábamos con Rodrigo Moreno, Rodrigo con la pelota, ahí va Rodrigo, cayendo, cayendo a banda, Rodrigo, Rodrigo, el balón por dentro, ahí mi madre, Johnny, el guaje, Villa, pasecito y gol, yo contra la consola chicos, os lo digo de verdad, piedad cero, no tengáis piedad porque la consola no la va a tener, Villa con la bola, Villa, 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 pierna derecha, el latigazo del guaje por encima, por muy poco, eh, ojito. Nueva ocasión, Messi, minuto 71, Messi contra Pichu, y ojo, Pichu valiente, llevándose por delante al defensa, se lleva por delante a todo el mundo. Minuto 81, Pizarro, Pizarro con la pelota, ya había quitado a Pelé y a Maradona, si no me equivoco, y Ibra, que está a punto de nuevo de enchirlarme. Ahí vamos nosotros, minuto 87, última jugada prácticamente, Piatti, 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 penalti de Hummels, penalti bastante claro, yo creo, vamos, o sea, la levantada fue muy real, Hummels que dice, pero bueno, Arby, Arby, Arby no, Arby era roja, Arby era roja que no te sacó nada, que no sacó ni tarjeta amarilla. Total, que el penalti, como es normal, Villa, pierna derecha, paradón de Neuer, vale, paradón de Neuer, yo creo que lo tiré bastante bien, pero bueno, fue paradón, y minuto 90, última jugada, un latigazo de Castillejo, paradón de nuevo de Neuer. Prórroga, prórroga, Pablito Piatti con la bola, Piatti que la empluma por arriba, ojo a la pelota, ojo a la pelota, la lucha Castillejo, la pilla Castillejo, Rodrigo para el guaje, y el guaje por debajo del sobaco, se la empluma, Tutti y una ojer, ya es un dap ahí, aunque sea del 2013, el dap, pues el Ucruge. Minuto 98, esperad a ver, Ibra, Ibra con la bola, balón por dentro, para Alaba, delantero centro, y el balón que sale fuera por poquísimo, ya veis que ocasiones tiene la consola. De nuevo nosotros, bueno, evidentemente, estaba volcadísimo arriba, Tutti y Playstation, Rodrigo Moreno, que aquí, pues, quise hacer una vaselina, y bueno, hice esa mierdina, y no fue gol. Bruno, Bruno para Piatti, y ojo, ay, madre mía, que se tira con todo, un cañón azul tremendo con Neuer, pero no acaba en gol. Minuto 113, balón por dentro, que dira, top que dira, balón ahí para la Ibra, que la empluma de volea, muy bien emplumada, pero sale desviada. Y Turraspe, que había entrado, le da la pelota ahí a Rodrigo Moreno, y una nueva pelota que detiene Manol Neuja. Aquí recuperábamos el balón con Bruno, y el partido, pues, básicamente, se acababa. Conseguíamos ganar al equipo de Müller, con un hat-trick del Guajevilla, ya sabéis que Guajevilla nunca defrauda, ¿vale? Nunca defrauda. Esa era la plantilla de Müller, ya veis que es un equipazo, ya veis que por ocasiones mereció incluso ganar, y ahí veis que nos daban 1800 puntazos. Con esto empezábamos una nueva semana de Squad Battle, cuando acabe la semana os volveré a traer lo que viene siendo, pues, mi resumen, o lo que consiga, o lo que me salga, o lo que sea, como este vídeo más o menos, con la plantilla del jugador, o de la plantilla VIP, digamos, que pongan la semana que viene. Si veo que apoyáis esto mucho, si veo que dais mucho amor, y bueno, pues eso, os propongo que, si conseguís convencerme, hago un sorteo de un FIFA. Luego ya podéis hacer lo que queráis con él. Así que, está en vuestras manos. Suscribiros, dejadme un buen like, y ya sabéis, abajo, mis redes sociales. Alante y alante, manes, alante y alante, papu, díselo, y... hay que empezar a hacer un equipo, voy a hacer un equipo y subiroslo, venga, un equipo dulce, voy a preparar una plantilla, próximamente. Chao. Chao.